¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Cali. Muchas gracias. Señor Herney, ¿dónde usted reside actualmente? En la ciudad de Cali. ¿Su dirección? Señor Herney, indíquele a la señora jueza qué estudios usted tiene. Yo tengo un técnico en belleza y por competencias. Muy bien. Indíquele a la señora jueza usted en la realidad dónde trabaja. Trabajo en la peluquería Borulé, en la calle 106. Muchas gracias. Indíquele a la señora jueza si usted conoce, de vista o trato, al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Precísele, por favor, a la señora jueza. Sí. ¿Por qué lo conoce? ¿Cuál es el motivo? Lo conozco por prácticamente de toda la vida. ¿Un aproximado? ¿Hace cuánto tiempo? No sé. Desde que tengo uso de razón de muy niño. Muy bien. ¿Cuánto podría ser? 10, 15, 20 años. En fin. Indíquele a la señora jueza, por favor. Por ahí, 20 años, diría yo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es el motivo por el cual usted conoce al señor Johnny Erlal? Precísele a la señora jueza. Porque es el esposo de mi tía. Muy bien. Usted ha compartido con el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández en algún escenario. Precísele a la señora jueza, por favor. Sí. ¿En cuál? Indíquele. Familiares, de trabajo, en muchas situaciones. Muy bien. Señor Erney Santiago Peña, indíquele, por favor, a la señora jueza. Indíquele, por favor, a la señora jueza, si conoce. ¿Cuál es el motivo, motivos por el cual usted ha sido llamado en esta oportunidad a rendir su testimonio? Indíquele a la señora jueza. Por el caso de Mauricio Leal, de la muerte de Mauricio Leal. Muy bien. ¿Usted conocía al señor Mauricio Leal? Indíquele a la señora jueza. Sí, claro. ¿Por qué lo conocía? ¿Cuál era el motivo? Por también el mismo parentesco. Al ser familiar de Johnny Rodolfo, pues lo conozco desde mucho tiempo atrás. ¿Usted sabe a qué se dedicaba el señor Mauricio Leal? Indíquele a la señora jueza. Sí, claro. ¿A qué era? Indíquele, por favor. Era encargado de la belleza, maquillador. Su mundo era la belleza. Indíquele a la señora jueza si usted, por ese caso que acaba de denunciar de la muerte del señor Mauricio, ya fue llamado por las autoridades en alguna oportunidad. Precísele a la señora jueza. Sí, señora jueza. ¿Y cuál era el motivo de ser llamado ante las autoridades a rendir declaraciones respecto a este caso? ¿Y usted rindió alguna clase de declaraciones frente a ese caso, frente a otra autoridad? Indíquele a la señora jueza. ¿Diferente a la que hoy nos encontramos? No. Muy bien. Gracias. Indíquele a la señora jueza si usted recuerda todo lo que decía esa declaración que usted rindió en esa oportunidad. No, exactamente no todo, pero pues es que ya pasó hace rato, entonces sí, de acuerdo más o menos. ¿Qué recuerda más o menos? Un pormenorizado. Cosas puntuales como que era el día del cumpleaños de mi papá. O sea, estamos orando el cumpleaños de mi papá y pues lo que hicimos en ese día. Cosas como reunión familiar y ese estilo. ¿Usted recuerda la fecha exacta? El 20 de noviembre. ¿Usted recuerda la hora exacta? Eran las... Entre las... No solo... No hay ningún problema. Si no lo recuerda, no hay ningún problema. Entonces indíquele a la señora jueza si lo recuerda. No, puntualmente. ¿Existe algo que le haga recordar? Sí. ¿Qué le haría recordar a usted todos esos pormenores? Indíquele a la señora jueza, por favor. El documento que describí en su momento. Muy bien. Su señoría, sentada a base probatoria suficiente, dejamos constancia que oportunamente al doctor Daniel Peña se le corrió traslado de los elementos que utilizaría la fiscalía con cada uno de sus testigos. Y los demás que fueron en forma acuiciosa recopilados por parte de la bancada defensiva en aras de ejercer el derecho a la defensa técnica del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Por lo tanto, él ya lo conoce. Permítame acercarme a la señora agente del Ministerio Público, si bien lo tiene, para ponerle presente la entrevista o declaración que el señor Hernández Santiago Peña firmó ante las autoridades o suscribió ante las autoridades y solo se requiere, como fue autorizado, con el fin legítimo de refrescarle su memoria honorable, señora jueza. Gracias, doctor. Entonces manejamos la misma dinámica de siempre. Le corremos traslado a las partes y en particular el doctor Daniel para que me indique si fue el mismo que se descubrió por parte de la defensa. Entonces, un momento, por favor. Y manejamos, doctor Ricardo Isaacs, como lo hemos venido haciendo desde el primer momento apoderado de víctimas que tomó la vocería, como así no lo ordenó el Tribunal Superior. No es necesario que se corra traslado, doctor Isaacs. Sí, señoría. Gracias. Es correcto. Gracias. Doctora Olivia, ¿alguna observación, señora procuradora? Ninguna, señoría. Gracias. Doctor Daniel, ¿alguna observación para ponerle presente al testigo? Ninguna, su señoría. Efectivamente es la descubierta. Simplemente, señoría, quería saber sobre qué punto exacto se desea refrescar la memoria al testigo. Solo tengo esa duda, señoría. Señor fiscal. Le vamos a colocar también una hoja. Entonces, para que el doctor Daniel sepa, doctor Daniel es para, ok. Entonces, ya el señor fiscal nos va a aclarar sobre qué punto, doctor, queremos que el testigo refresque memoria. Simplemente, tal como indicó que no conocía los datos puntuales sobre la hora, honorable señora jueza, las personas que estuvo reunida y la hora que el señor Johnier se retiró. Simplemente eso porque no escuchaba de manera, no, mejor, no tenía claro de manera muy puntual el evento en concreto por parte del testigo. Simplemente eso, honorable señora jueza, que hace parte de la entrevista, con lo cual puede refrescar memoria en un aspecto general y en un aspecto específico como lo indica la defensa. Gracias, su señoría. Gracias, doctor Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, señor. Entonces, señor Herney, de acuerdo con lo que le indica el señor fiscal, doctor Burgos, para que entonces le indiquemos al testigo. Para efectos de reconocimiento, por primera instancia. Señor Herney, ¿qué tiene en sus manos? Es el documento que describí en su momento. ¿Usted por qué lo reconoce? ¿Por qué sabe que es el documento que se suscribió en su momento? Porque fue la descripción que yo di y está tal cual como la... Vámonos a la última parte, donde aparecen las firmas. ¿Dónde están las firmas? A la última parte, por favor. O a la última folia. ¿Esa es la firma que usted utiliza en sus actos públicos y privados? O mejor, ¿la reconoce como suya? Indíquela a la señora jueza. Sí, esa es mi firma. Muy bien. Una vez ya reconocida la entrevista o documento, como él lo ha llamado, usted se va a socializar con la misma, tiene una hoja en blanco en su escritorio, resalte lo relevante, los tres aspectos que yo le indiqué, como muy bien lo indicaba el señor defensor, en aras de refrescar su memoria. No lo va a leer en voz alta, por supuesto que no, sino en voz baja y después retiro el documento y continuamos con el interrogatorio directo. Lo más relevante, por favor. Gracias. 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 Cuando esté listo, me informa. Bueno, señor Hernén. Permiso para acercarme al testigo, honorable señora jueza, y retirar el documento y proceder con el interrogatorio directo. Sí, señor. Honorable señora jueza, permítale al testigo utilizar la libreta de apuntes en aras de que responda las preguntas que van a ser formuladas por parte de este delegado de la Fiscalía General de la Nación. Sí, no hay inconveniente, señor defensor. Considero que no hay problema para efectos de que él tomó nota de los apartes por si llega a alguna pregunta que le haga el señor fiscal para efectos de refrescar memoria. No lo recuerde. Sí, señor. Igual ya se sentaron las bases, ya se manifestaron los tres puntos sobre los cuales el testigo va a refrescar memoria. No hay objeción. Gracias, doctor. Entonces, señor fiscal. Gracias, honorable señora jueza. Ya refrescada memoria, voy a proceder conforme, tal como indicó la bancada defensiva. Ahora bien, señor Hernén, indíquele a la señora jueza cuál fue el motivo de dicha reunión. Bueno, el motivo de la reunión era que mi padre cumplía años el 22 de noviembre de ese año, entonces lo celebramos el 20, teniendo en cuenta que era el domingo más próximo a la fecha. Muy bien. Indíquele a la señora jueza quiénes comparecieron a esa reunión. A la reunión estuvieron y asistieron mi hermano, su novia, mis primos, que son los hijos de Jonier, dos primos, y mi mamá y mi papá. Muy bien. Indíquele a la señora jueza si el señor Jonier estuvo en esa reunión. Precísele a la señora jueza, por favor. Sí, estuvo. Muy bien. Indíquele a la señora jueza a qué horas llegó el señor Jonier Leal a esa reunión. Él llegó aproximadamente entre las siete y siete y media de la noche. ¿De qué día? Indíquele a la señora jueza o clarifíquele mejor. El domingo 20 de noviembre de 2021. Indíquele a la señora jueza de manera general qué hicieron cuando llegó el señor Jonier Leal, qué se encontraba haciendo. Precísele, por favor. Cuando él llega, nosotros estábamos esperando para empezar, o sea, estamos esperando a jugar un juego que conocemos en la familia como póker. Muy bien. Indíquele a la señora jueza, importante. ¿Por qué se retira el señor Jonier Leal de dicha reunión? Si así lo hizo. Precísele a la señora jueza. Porque ya era tarde y tenía que ir a, pues, a llevar a los hijos y, pues, partir donde estaba viviendo, que era en la calera. Muy bien. Indíquele a la señora jueza a qué hora se retira el señor Jonier Leal. Entre un aproximado de las 10 y 20 a 10 y media de la noche. Muy bien. ¿Qué hace antes de retirarse el señor Jonier Leal? Queda a conocer. Indíquele a la señora jueza, por favor. No, él simplemente se despide. Ah, bueno. Él durante... Él se despide y dice que, pues, me voy a enterar que va a llevar a sus hijos y ya de ahí sigue para tu trayecto hacia la calera, donde estaba viviendo. Muy bien. Indíquele a la señora jueza qué le llamó la atención cuando se retiró el señor Jonier Leal. Precísele a la señora jueza. Objeción, su señoría. Sí, doctor. La pregunta sugestiva. El testigo no manifestó que algo le haya llamado la atención, señoría. Sí, sí hay lugar a la objeción, señor fiscal. Replanteemos la pregunta o cambiamos la misma o la retiramos. Bien. Indíquele a la señora jueza para recapitular cuál fue el motivo del retiro del señor Jonier. Precísele a la señora jueza. Porque se tenía que ir a dejar a sus hijos en la casa de ellos y después partir hacia su vivienda que era en la calera. Muy bien. Señor Santiago, indíquele a la señora jueza. ¿A qué horas exactamente se retira el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández? Precísele, por favor, a la señora jueza. Objeción, su señoría. Dígame, doctor. La pregunta es ya repetitiva, ya indicó el testigo, señoría. Réplica. Ah, perdón. Sí, no, creo que ya el señor, el doctor Burgos lo sabe, doctor Daniel, creo que no lo hice al inicio, pero no hay ningún tipo de réplica frente a la decisión que se tome a la objeción de cada una de las respectivas partes que objete. Pero, de alguna manera, sí, el testigo ya manifestó a qué momento, a qué altura de la noche se retiró de la fiesta o de la reunión familiar el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Entonces, ya considero que ya resulta repetitiva o acumulativa, ya es innecesaria la misma. Siguiente pregunta, doctor. Indíquele a la señora jueza con quién llegó el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Totalmente solo. Muy bien. Indíquele a la señora jueza si el señor Jonier Leal, antes de retirarle el inicio, escuchara algo a usted. Precísele a la señora jueza. Objeción, su señoría. Dígame, doctor. Pregunta sugestiva, su señoría. Doctor, ¿me repite la pregunta, doctor Mario Burgos? Sí, por supuesto. En ningún momento se trata de esa sugestividad, ya que le estoy precisando que si le hizo escuchar algo de manera general el señor Jonier al testigo, hubiera dicho si le hizo escuchar un audio de alguien, sería distinto. Pero simplemente estoy haciendo esa pregunta de manera general y abierta, por supuesto. A ver, pero no estoy entendiendo la pregunta. Es decir, ¿me la repite? Sí, si le hizo escuchar algo el señor Jonier antes de retirarse o hizo alguna manifestación antes de retirarse. Simplemente es eso. Ok, sería diferente la pregunta que se ha hecho. Entonces, ¿me la repite, por favor, que si el señor Jonier le hizo o le dijo algo al testigo? Sí, si le hizo escuchar algo, le dijo algo al testigo antes de retirarse. Simplemente es eso. Ok, frente a este punto no hay lugar a la objeción. Considero que el testigo sí puede responder. No se le está sugiriendo algún tipo de contestación para tornarla como una excepción que establecerla como sugestiva, sino si puede responder frente a lo único que le señaló la fiscalía. General, fue un audio general que escuchamos todos. ¿En qué consistía ese audio? Indíquele a la señora jueza, por favor. General, que escucharon todos. Decía como... No recuerdo exactamente las palabras, pero Mauricio le había pedido un favor sobre unas galletas, sobre que le llevara unas galletas. Es decir, le decía el favor. Muchas gracias, eso era. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación no tiene más preguntas para el testigo en esta oportunidad. Gracias, doctor Mario Burgos. Doctor Daniel Peña, le pregunto si vamos a hacer uso del contrainterrogatorio. Gracias, su señoría. La defensa no va a hacer uso del contrainterrogatorio. Su señoría, considero que no. Nada aporta la teoría del caso. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Señora procuradora, doctora Olivia, ¿alguna pregunta complementaria para el testigo? Sí, señoría. Solamente una pregunta para el testigo. Sí, señora. Gracias. Señor testigo, por favor, le informa a la audiencia, a la señora jueza, si usted recuerda cuál era el estado de ánimo del señor Johnny Erleal esa noche. El estado de ánimo normal. O sea, pues, no noté nada extraño en él. Siempre ha sido una persona muy de bromas, con buen sentido del humor. Y pues, ella estaba igual. Gracias, señor. No tengo más preguntas, señoría. Gracias, doctora. Simplemente, señor Ernei Santiago, también frente a esa posibilidad que me da para hacer alguna pregunta complementaria, quisiera simplemente, hubo en una respuesta que usted suministró al señor fiscal. Cuando usted señala, señor Peña Betancourt, que usted, en qué hora o a qué altura de la noche se había retirado el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández de la reunión familiar. Usted manifestó que él se había retirado a llevar a sus hijos, ¿correcto? Es decir, ¿él solamente se fue con los hijos cuando se retiró de la reunión? Él se fue con los dos hijos y Daniela, mi cuñada, que vivía con los hijos en ese momento de él. O sea, los hijos de él vivían en la misma casa que vivía mi cuñada, que era donde mi esposa de Johnny Rodolfo Leal Hernández de la reunión familiar. Entonces, ellos se fueron los cuatro. Pues, la verdad, es lo que sé. Muchísimas gracias. En ese entendido, señor Peña Betancourt, muchísimas gracias por su comparecencia. Ya hemos culminado con su interrogatorio. Ya puede usted retirarse. Le agradecemos el haber venido. Muchas gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Gracias por ver el video.